¡Suscríbete al canal! Que no es el vídeo digamos oficial del día sino algo secundario Bueno pues en este pequeño vídeo corto os quiero hablar un poco de en qué consiste Storybook Brawl Y haceros un pequeño regalo o al menos un pequeño sorteo digamos entre todos los que estéis viendo este vídeo Ya digo es un juego que está pegando muy duro, muchos pros de Magic lo están jugando Tiene bastante buena pinta y antes de continuar os quiero decir una cosa Este vídeo está patrocinado y lo tenemos patrocinado por XVPN Que es la VPN más rápida para Windows Hoy es un contenido promocional, tenemos el vídeo promocionado patrocinado por XVPN Estoy muy agradecido por ello y es una VPN que he estado mirándolo y es de las mejores que hay, de las más rápidas Y bueno ya sabéis lo que hacen las VPNs, esta en particular es excepcional Básicamente lo que os va a ofrecer es una protección absoluta, una seguridad para navegar por internet Para utilizar digamos todos vuestros servicios que utilicéis online digitalmente habitualmente De una forma totalmente anónima y segura Pero quizás a mí una de las cosas que más me gustan de este tipo de servicios Esta VPN en particular que es especialmente rápida y efectiva Y está presente en más de 50 países en el mundo Lo cual es bastante Es que lo que más me gusta, como digo, es que te permite ir a cualquier país del mundo Sin moverte de tu casa Es decir, yo puedo ver contenido que Netflix tiene bloqueado en mi país Por ejemplo, lo puedo ver como si no estuviese yo aquí Por ejemplo, puedo ver contenido de Inglaterra, de Estados Unidos, de muchos otros países Ya no solamente Netflix, sino incluso contenido que está bloqueado por región Incluso hasta de YouTube, de Spotify, de bueno, Amazon Prime Video Yo que sé, miles de servicios de este estilo que digamos limitan su contenido a diferentes países Entonces bueno, es una XVPN que os recomiendo, que es la que patrocina el vídeo de hoy Y además, además, os comento una cosa Estoy aquí mostrando las diferentes cuestiones que tiene esto Y aquí tenemos el acceso Es que además te da un acceso de 7 días gratuito para que lo puedas probar Es decir, no te comprometes a nada Simplemente tienes un uso ilimitado, ¿vale? Si pagas el Premium, tienes un uso ilimitado de datos Tienes una velocidad que es súper rápida, como os digo Más de 50 países que comprende, digamos, este servicio Más de 8.000 servidores en esos 50 países Puedes tener hasta 5 dispositivos utilizando la VPN a la vez Lo cual es una burrada Y además está disponible prácticamente para cualquier tipo de dispositivo o plataforma Porque está para Windows, para iOS, para Android Para casi cualquier otro tipo de servicio, ¿no? Y como digo, el precio es muy competitivo Pero es que con estos 7 días gratuitos que tenemos Ni lo he probado todavía, no me he registrado todavía Pero bueno, quería que vieses que tienes 7 días gratuitos De prueba para este servicio Y bueno, pues lo que os digo El patrocinador de hoy, XVPN, recomendado Muchísimas gracias por probarlo Como mínimo probarlo, como es gratuito y tal Os recomiendo que lo hagáis Ah, por cierto, muy importante Debajo del vídeo, en la descripción Os dejo el enlace a su página web Que es esta que tenéis aquí delante Y también al enlace de descarga Para descargar esta VPN, esta aplicación Y poder navegar con seguridad Y totalmente privada De una forma totalmente privada por Internet, ¿no? Vale, volviendo al tema de Storybook Brawl Que es a lo que veníamos en el fondo Aquí tenemos el juego de Storybook Brawl Y bueno, es un juego muy sencillo Muy simple Muy fácil de aprender No es, aunque es gratuito Tiene un sistema de monetización, lógicamente Como todos los juegos No es nada, digamos, en principio Al menos de momento No es nada, digamos, tiránico En cuanto a la monetización Y lo que voy a hacer No vamos a jugar en este vídeo Porque es un... Quiero ver también vuestros comentarios Debajo de este vídeo Quiero que lo veáis Es, como veis, muy simple Eliges, bueno Un héroe para comenzar la partida Este es el campo de batalla Quería que lo veáis y es nada más Es una partida amistosa No es una partida, digamos Contra un jugador real Pero lo que... No voy a hacer vídeo, ¿vale? Quiero ver vuestros comentarios Debajo de este vídeo A ver qué os parece Storybook Brawl Y si queréis que suba algo de contenido De este juego Sin la respuesta es positiva Pues seguimos con ello, ¿no? De todas maneras Lo que sí voy a hacer Es regalar 4.000 polvos de hadas Que es la moneda del juego 4.000 polvos de hadas A los 4 primeros Que me sigáis en Twitter Y me mandéis un mensaje Privado a través de Twitter Pidiéndome estos 4.000 polvos de hadas ¿De acuerdo? A 4 personas A los 4 primeros más rápidos Os enviaré esos polvos de hadas Mi enlace a Twitter Bueno, lo tenéis también Debajo del vídeo en la descripción Pero bueno Es twitter.com Barra MagicBlockTK Bastante fácil de encontrar No he jugado todavía el juego Ni una sola vez Pero es que he visto Tantos comentarios Tan buenos De este juego Y ya digo Tantos jugadores pros De Magic Lo están jugando Que seguro que es un juego Que merece la pena Así que bueno Recapitulando Hoy tenemos varias cosas Tenemos primero El vídeo patrocinado por XVPN VPN de confianza Súper recomendada Probarla Que es gratis Gran VPN como digo Y luego Estoy un poco nervioso Porque no solo hacer vídeos promocionales Pero lo hago con toda la ilusión Y toda la humildad Del mundo por sí Y luego El tema de los 4.000 de polvos 4.000 polvos de hadas Que se llama la moneda del juego Es suficiente Para comprarte un héroe Y ya poder empezar A jugar un poquito más De forma más avanzada Y Y este juego Que ya digo Yo lo quiero probar Lo voy a jugar Si me decís que no os interesa el contenido Pues no lo subiré a YouTube Pero yo lo voy a jugar Y a lo mejor algún día También lo subo a Lo hago en directo en Twitch Que por cierto También es el enlace Debajo del vídeo En la descripción Twitch.tv Para Magic Como veis Es un vídeo De publicidad De un vídeo promocional Pero es una cosa Que también Hay que hacer de vez en cuando Y que tenéis que comprender Para que el canal se sustente Y sea viablemente Sea viable económicamente hablando Pues es necesario hacer estas cosas Y yo las hago de verdad encantado Y me llegan muchas promociones En serio Muchísimos juegos posibles Que puedo promocionar O VPNs O cosas del estilo Y al final Pues me he quedado Con estas dos opciones El tema de Storybook Brawl Que me ha escrito El propio Luis Scott Vargas El jugador de Magic Profesional Para este tema Y luego además También El tema de la VPN De varias que me han llegado Pues bueno La que más fiable Me ha parecido de todas Y la mejor Era esta Que es la que os quería ofrecer Así que bueno Nada más Espero que el vídeo os haya gustado Que os sea muy útil Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego